Mi mariposa de amor, mi mariposa de amor, no está jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor. Regresamos a Diálogo Abierto a través de Somos Televisión. Hemos venido hablando durante todos estos días la problemática, lo delicado, lo difícil que se ha puesto lo de la política venezolana con respecto a los Estados Unidos, luego de que Donald Trump, desde el gobierno de los Estados Unidos, haya anunciado y firmado la sentencia que establece el bloqueo total a los activos de las autoridades venezolanas en territorio estadounidense. Ante esto, la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, dijo que se estaba pateando de esta manera la mesa de diálogo en la cual está sentado gobierno y oposición. Por su parte, la oposición venezolana, desde Juan Guaidó, ha dicho que ellos no se levantarán de esa mesa, pero a su vez en Estados Unidos Bolton está lanzando y lanzando y lanzando y lanzando dardos. No sé cómo uno se puede sentar con una persona que lo que está es atacando y atacando y atacando de una manera que no está acordada. Nosotros vamos a hablar de las consecuencias, de lo legal de lo que pueda estar pasando con este bloqueo que recientemente fue anunciado desde los Estados Unidos y lo vamos a hacer con el doctor Jorge Eliezer Rondón. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor Jorge Eliezer Rondón, presidente de Foro de la Verdad. ¿Qué alcance tiene jurídicamente esta firma del bloqueo que acaba de anunciar Estados Unidos? Es verdad que el bloqueo de todos los activos de la República Bolivariana de Venezuela se ven seriamente comprometidos con este decreto firmado hace pocas horas por el presidente de los Estados Unidos. Ese gobierno, una vez que firma ese acto de gobierno como es el hecho de confiscar o de alguna manera despojar de todos los activos a la República Bolivariana de Venezuela, lo que ha hecho es precisamente colocar al país, y no solamente al país, a todos sus habitantes en una situación de crisis mayor, la crisis de salud, la crisis económica, la crisis financiera del país, justamente se ve expresada y manifestada en la imposibilidad que tiene ahora el Estado venezolano como garante y representante del pueblo de Venezuela de poder acudir a través de su divisa al comercio internacional, a cualquier mercado internacional y poder adquirir allí los productos o la materia prima para que el pueblo venezolano pueda satisfacer sus necesidades. Doctor, hay muchos que no entienden esto, hay muchas personas que están cegadas y que dicen que todo esto es mentira. Bueno, el bloqueo justamente es una política del gobierno norteamericano que está basada justamente en un acto extremadamente violatorio y desconocedor tanto del derecho internacional como del derecho interno de todos los países, no solamente de Venezuela, de todos los países del mundo. Empezando por nuestro país, nuestro país es un Estado, si nosotros nos remitimos a la Constitución venezolana, el artículo primero dice, la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente. Somos un país que gozamos de libertad e independencia, una independencia que no puede estar sujeta a ninguna voluntad externa. Sin embargo, el hecho de que un país miembro de las Naciones Unidas, como son los Estados Unidos, atropelle violentamente a otro miembro de las Naciones Unidas, como es Venezuela, constituye un acto de despojo contrario, írrito, totalmente írrito, contrario a todo tipo de amparo legal en el escenario jurídico mundial. Mundialmente los países, todos los países, tienen normas jurídicas basadas en el derecho internacional que le permiten desarrollar con una independencia absoluta las funciones fundamentales de todos los Estados. Es así como la Carta de las Naciones Unidas, de la cual forma parte nuestro país, y el país agresor, como es el gobierno de los Estados Unidos también, prohíbe bajo cualquier circunstancia cualquier acto unilateral o acto que violente la independencia o la libre voluntad de algún país miembro de las Naciones Unidas. Doctor, ¿y por qué se permite entonces? Es decir, ¿por qué no hay un organismo que diga, epa, ya va, Estados Unidos está atacando, está realizando estas acciones que no debe realizar ante Venezuela? Por decir algo, ¿por qué desde la ONU misma no se impiden estas acciones? Nuestro gobierno, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz de su canciller, ha iniciado, y en esto nosotros apoyamos jurídicamente, porque es la política correcta, jurídicamente ha acudido a las Naciones Unidas, en la voz del canciller de la República, para denunciar, en primer lugar, la violación de los derechos humanos. Porque este bloqueo económico y financiero repercute en el derecho humano que tenemos toda la población venezolana a tener medicinas, a tener viviendas, a tener alimentos, a tener una feliz vida en el país y que nos vemos nosotros restringidos y de alguna manera cercenados ese derecho que nos lleva a no tener una vida sana, a no poder desarrollar nuestro sistema económico, financiero. Pero no es lo que dice Juan Guaidó, por decir algunos de los voceros de la oposición venezolana. Ellos dicen que, por ejemplo, SIGGO no está comprometida en ningún momento con Estados Unidos. Dicen que el bloqueo no va a influir en lo que es la alimentación de los venezolanos. Dicen que el bloqueo es simplemente para las autoridades, es lo que ellos venden. El bloqueo económico jamás puede ser visto por ninguna institución ni ninguna persona como un acto benevolente o beneficioso. El bloqueo implica hambre, implica enfermedad, implica carestía. Eso es lo que implica el bloqueo para nuestro país. El bloqueo económico, el bloqueo financiero, la amenaza ahorita reciente y real del despojo de todos nuestros activos, lo que ha hecho el gobierno norteamericano en secuestrar a SISCO. Es decir, todas estas medidas justamente están o son contrarias a lo que establece la Carta de las Naciones Unidas. Por eso, el Foro de la Verdad considera que la actuación unilateral de los Estados Unidos, de su gobierno en este momento, constituye una violación, un quebrantamiento. Se han quebrantado las normas internacionales de la convivencia pacífica de todos los países y debe ser denunciada ante el Tribunal de la Haya por las autoridades venezolanas. Los Estados Unidos, como gobierno, debe ser demandado. Tenemos que demandar a los Estados Unidos, como gobierno, porque él es responsable con los actos unilaterales de las consecuencias tan drásticas que estamos viviendo los venezolanos. Ahora, doctor, no es primera vez que Estados Unidos hace esto. Ya Estados Unidos ha hecho esto con otros países. ¿Qué ha pasado? ¿Han sido denunciados? ¿No han sido denunciados? ¿Por qué no ha pasado nada legalmente en esta situación? Eso es verdad. Eso es cierto. Los Estados Unidos vienen ensayando esta política del bloqueo. Recordamos nosotros que eso ocurrió con Panamá. Cuando el gobierno de Noriega fue forzado, fue detenido y fue el país de alguna manera tomado por los Estados Unidos por la fuerza a través de un cerco y un bloqueo económico. También se aplicó a Nicaragua. A Nicaragua también se le obligó por la fuerza y en un acto unilateral también con un bloqueo a que el gobierno de Nicaragua desistiera y fuera a elecciones. Ahorita en Venezuela el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno norteamericano bajo el argumento de la fundamentación continua de la usurpación del poder por parte del presidente Maduro y en unos abusos de derechos humanos trata de justificar el bloqueo económico y financiero contra la República Bolivariana de Venezuela. Esto es una gran mentira. Esta es una mentira que... ¿Dónde está la mentira? La mentira está en que esto no puede sostenerse bajo ninguna circunstancia ni bajo ningún argumento. En primer lugar, en el país no existe una usurpación del poder. Nosotros venimos y somos testigos de hecho todos los venezolanos que aquí hasta hace poco hubieron elecciones nacionales. Se eligió el presidente de la República el cual resultó electo en esas elecciones y en la cual la oposición en ese momento acudió. También nosotros tenemos de que no solamente esas elecciones eso convirtió a ese gobierno que salió electo el presidente Maduro en gobierno legítimo no usurpador. Ahora, hay una oposición en este país que pretende a través de actos de fuerza y unilaterales y en apoyo con potencias como los Estados Unidos y algunos países extranjeros imponer decisiones a la soberanía nacional. Quiere por eso digo yo de que estos argumentos no se mantienen bajo ninguna fuerza son debatibles pueden caerse porque realmente están impregnados de mentiras. Pero uno de los que más ellos como que se agarran doctor es lo de los derechos humanos pero esto lo vamos a hablar al regreso del siguiente corte que vamos a realizar en Diálogo Abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!